Espectacular pudiera ser el calificativo que mejor describiera la gala artística que la delegación de las Bahamas regalara al público de la ciudad de Santiago de Cuba en esta 35ª edición de la Fiesta del Fuego. En poco más de una hora, el joven elenco realizó un recorrido por lo más representativo de la historia y la cultura de esa tierra caribeña. Por el escenario desfilaron nativos, conquistadores europeos y hasta piratas, entre ellos el legendario Barba Negra. Como reconocimiento al indisoluble nexo entre naturaleza y cultura, los presentes disfrutaron de un singular desfile de modas inspirado en la flor y el ave nacional de las Bahamas. Y no pudo faltar en esta velada una representación del Juncanú, festividad merecedora del Premio Internacional Casa del Caribe, cuyo colorido, fuerza y alegría inundaron la sala principal del Complejo Cultural Heredia. Julia González Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.